de tensión, momento de mucho suspenso a correr los participantes en la sexta valida para el 5 y 6 se queda simbólico en el último lugar, rápidamente por el lado exterior Oceanic Runner toma la tira anterior, ataca hacia el segundo Money Horse en el tercer Esteban Adolfo hacia el cuarto puesto viene Fandoca del primero al cuarto, hay tan solo 3 cuerpos en el quinto Derby Rock en el sexto corre cómodo aproximadamente 8 cuerpos seguidamente para el sextimo puesto el Gran Ismael, enseguida Esteban Adolfo adosado a los palos en un segundo pelotón Río Boconó con el caballo Ray Bill enseguida Gran Zeta, el caballo Deu Bill se quedó aguantador en el penúltimo último simbólico, de la vanguardia a la retaguardia hay 20 cuerpos, está dominando claramente la sexta valida Oceanic Runner con 2, 3 cuerpos en el segundo puesto Esteban Adolfo hacia el tercer lugar viene atacando por el lado exterior Money Horse en el cuarto Prince Milan en el quinto el Gran Ismael hacia el sexto viene Fandoca el caballo Oceanic Runner despedido con 4, 5 cuerpos Esteban Adolfo viene segundo en la recta decisiva la recta de las tribunas al frente Oceanic Runner ataca Esteban Adolfo ahora para el segundo en los 150 finales se mantiene en punta Oceanic Runner Esteban Adolfo para el segundo puesto restan 75 para la sentencia Oceanic Runner de extremo a extremo en la sexta valida segundo Esteban Adolfo tercero Comodo cuarto Prince Milan quinto Fandoca sexto Ray Bill séptimo el Gran Ismael octavo Gran Zeta noveno Río Boconó décimo Money Horse un décimo aguantador antepenúltimo Simbólico penúltimo Derby Rock el último lugar para Deuville se lleva la victoria a la sexta